Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy estamos en un domingo más con Vaquita. Hoy es 26 de marzo y así que les traigo el resumen de pensiones, IMSS-ISTE, que hay que platicar bastante de eso y también bienestar. Así que amigos, quédense conmigo, continuamos. Bien amigos, bueno pues precisamente vamos a comenzar con el tema que más nos gusta, los pagos que van a llegar para mis queridos pensionados, IMSSTE ya la próxima semana, el próximo jueves 30, comienzan a cobrar todos ustedes queridos amigos, confirmadísimo con calendario oficial de la institución. Y ahora vamos a hablar de mis queridos pensionados, IMSS, ¿qué pasa con ustedes amigos? Pues les quiero confirmar, el IMSS ya confirmó que no va a pagar el próximo viernes 31, como estábamos esperando todos, debido a que los procedimientos del IMSS así lo marcan, cuando el pago de la pensión debe de pagarse el primer día del mes, que en este caso sería el primero de abril, y el día cae en fin de semana, que es un día inábil, se tiene que adelantar. Sin embargo, el IMSS, pues en este caso no va a cumplir la regla, y lo que sí es que al menos nos está avisando que el pago se realizará el próximo lunes 3 de abril. Ahí está la información para que no se vayan a formar, a hacer filas, ningún caso amigos, y bueno, después de los pagos que ya están a nada, les quiero hablar de un tema bien importante para todos ustedes, amigos pensionados, IMSS, un run run, un rumor, una información falsa que había en redes. A continuación se los platico. Quédense conmigo. Bien amigos, pues entonces ahora vamos con mis queridos pensionados IMSS, ¿qué pasa con este rumor que se soltó en las redes de que habría suspensión de pago si ustedes no cumplían con el requisito de comprobar supervivencia? Bueno, pues no se hable más, les voy a dar este comunicado oficial que dio el IMSS, donde aclara esta situación, y antes de que se pongan más nerviosos, les comento que sus pensiones están garantizadas. Pero bueno, veamos el comunicado. Continuamos. El pago de la pensión se encuentra garantizado. No es necesario comprobar supervivencia, dice el IMSS. El Seguro Social pone a disposición el teléfono 806-23-2323, opción 3, pensionados, y la página IMSS.gov.mx-pensiones para obtener mayor información. El pago de pensiones está garantizado. ¿Eres pensionado del IMSS al amparo de la Ley del Seguro Social? No te preocupes. No es necesario que acudas a comprobar supervivencia a las ventanillas de prestaciones económicas. Solo si eres ex trabajador del IMSS, pensionado, jubilado, por años de servicio o edad. Revisa las nuevas reglas para comprobar supervivencia. Entonces, amigos, como pueden ver, ya aquí el tema principal es que para la mayoría de los pensionados IMSS, que son las personas que trabajaron en una empresa en la iniciativa privada, no aplica esta información, este requisito de comprobación de supervivencia. Dejen de preocuparse. Se van a recibir sus pagos, solo aplica para los jubilados directos del IMSS, que son ex trabajadores del Seguro Social, de la institución. Ellos o ustedes, amigos, que trabajaron y se jubilaron directamente del IMSS, sí deberán de revisar las nuevas reglas. Pero estamos hablando de una población pequeñita en relación a la mayoría de los pensionados que son afiliados al Seguro Social. Ahí está el dato. Los que tengan que revisar esto, acérquense. Normalmente los trabajadores directos reciben información, ya sea algún correo electrónico o acérquense a la institución a ver qué es lo que tienen que cumplir para no tener ningún problema con su pensión. Bueno, amigos, pues con este tema terminamos el segundo tema. Vámonos a un tercer tema que también es importantísimo, que tiene que ver con muchos de ustedes pensionados IMSS e ISTE porque continúa el operativo de cambio de tarjeta del Banco del Bienestar, sobre todo para todos ustedes que reciben actualmente la pensión bienestar en una tarjeta de otro banco. Así que, quédense conmigo. Bueno, continuamos. Bien, amigos, ¿y qué tenemos con Pensión Bienestar? Pues, atención, mis queridos adultos mayores y mis lindas personas con discapacidad, continúan los cambios de tarjeta en el bienestar. Y el aviso que ya está próximo es el cambio de las tarjetas en el Estado de México. Está por terminar. Tenemos fecha límite el próximo viernes, 31 de marzo, solo en el Estado de México, para que revisen con su curve en la página del bienestar a dónde deben de ir a recoger esa nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y el otro aviso que dio la Secretaría Ariadna Montiel Reyes fue precisamente que también comienza ahora el operativo de cambio de tarjetas Bancomer. Recordemos que inició el de Banamex, terminó y ahora va a ser el Banco Bancomer. Bancomer inicia el próximo lunes 27 de marzo y termina el próximo 30 de abril. Atentos amigos, todos ustedes que tienen una tarjeta de Bancomer y que reciben ahí su pensión bienestar, dejará de funcionar y tienen este plazo largo prácticamente de un mes y unos días más. Mañana lunes ya inicia 27 de abril, termina hasta el próximo 30 de abril. Revisen con su curve directo en la página del bienestar a dónde les toca ir a recoger esa tarjeta del Banco del Bienestar. Y aquí, al final de este video, les voy a dejar en lugar la forma de que lo revisen. Por si todavía no lo han visto, yo se los vuelvo a poner aquí sin ningún problema. Amigos, creo que llegó el momento. Vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. ¡Bye, amigos! ¡Chao! ¡Besos! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí les digo cómo consultar con su curve en la página del bienestar. Entramos a Google, al buscador, le ponemos bienestar, entramos a Secretaría de Bienestar, pensiones y programas para el bienestar. Elegimos adulto mayor o persona con discapacidad. Y elegimos bancarización. Van a poner su curve, no soy un robot, clic y luego buscar. Así que, atentos amigos, a recoger todas las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, porque van a dejar de funcionar las de los demás bancos. ¡Adiós! ¡Adiós!